Hay rincones que no están en los mapas. El Caribe es mucho más que playas infinitas de arena blanca y aguas cristalinas. Es la plenitud, la alegría, la calidez de las personas. El Caribe es más que un lugar, es una sensación. Y cada pequeño detalle, cada sentimiento positivo, tiene un valor incalculable. Porque las cosas hechas con pasión pueden llenarte de vida. El Caribe es más que un lugar, es una sensación.